Lo que está sucediendo con el estadio social, uno que se llama el estadio delictual, yo creo que se está olvidando que a un momento dado, asistimos a que vimos dos millones de personas caminar en las calles de China. Eso no era ningún complot, no era el Partido Comunista, no era el anarquista, no, fue una cosa instantánea, fue una cosa espontánea. Pero fue espontánea porque respondía a razones estructurales, es decir, la gente estaba saturada del nivel de vida que tienen, cuesta una fortuna educar correctamente a su hijo, cuesta una fortuna, si tú tienes una enfermedad, ir al hospital, cuesta una fortuna vivir cuando ves una tasa de inflación que no para de subir. Habían razones concretas, me da la impresión que al criminalizar el estallido social, estás bypaseando todas esas razones que realmente existían y que a un momento dado la gran mayoría de los chilenos estaban de acuerdo para decir, basta ya. ¿Qué sucedió posteriormente? Supuestamente se iban a bajar los sueldos políticos, nunca fue, si iban a reformar las pensiones, nunca fue, si iban a reformar la educación, nunca fue, si iban a reformar la salud, nunca fue.